¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hay un ejercicio que ronda internet y se trata de operaciones entre potencias. Y la pregunta es, ¿el resultado es 0 o 50? Si ustedes desean, pueden pausar el video, resolver el ejercicio y en los comentarios dejar el resultado que ustedes consideran que es correcto. Pero antes de yo empezar con la resolución, primero quiero explicarles algo importante. Bien amigazos, analicemos desde lo básico, aunque seguramente me van a decir, profe, resolver estas potencias es muy fácil, muy sencillo. Y posiblemente para algunas personas debe ser así, pero para otras nos causa muchos inconvenientes este tipo de potencias. Ahora, lo importante, lo esencial, es determinar los elementos que conforman una potencia. Tenemos la base y el exponente. Y más importante aún, analizar si se trata de una base positiva o negativa. En este caso, la base es 5, un número positivo. Eso es lo principal. Igual. Ahora, nosotros sabemos que para resolver una potencia, hay que tomar en cuenta que se trata de una multiplicación abreviada. Y lo que nos dice aquí es, al 5 cópiele dos veces. Entonces, una y dos veces. Y luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Esto nos da como resultado 25. Aquí, lo que me interesa es que analicen el signo de la respuesta. 5 elevado al cuadrado, base positiva, da como resultado un número positivo. Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero analicemos la siguiente potencia. Entonces, lo primero, analizar si se trata de una base positiva o negativa. Y seguramente van a decir, bueno, aquí tenemos una base negativa. Y no, muchachos. No. No cometan ese error. Esta base no es negativa. Ojo. No le debemos tomar en cuenta al signo. La base es simplemente el número 5. Un número positivo. Porque nosotros no podemos ubicar un signo así nomás. Ejemplo. ¿Qué tal si yo pongo delante de esta potencia el signo negativo? ¿Ustedes me van a decir que la base ya es un número negativo? No, pues. Ojo que no podemos poner un signo negativo y decir que ya se trata de una potencia con base negativa. Eso no puede pasar. Entonces, para que me puedan entender un poquito más. A esta potencia la podemos expresar como menos 1 que multiplica a 5 elevado al cuadrado. De igual manera, en esta potencia puedo escribir 1 multiplicado por 5 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, aquí tenemos una pequeña operación combinada. Y les pregunto. ¿Qué se resuelve primero? ¿La potencia o la multiplicación? Y como ya les expliqué en la clase de jerarquía de operaciones que les dejo el enlace para que puedan revisarla. Primero se resuelve la potencia y luego la multiplicación. Entonces, 5 al cuadrado 25 por menos 1 que nos queda menos 25. Pero para no estar ubicando el menos 1 la vamos a resolver de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, sabemos que la base es simplemente el 5. Entonces, el menos se mantiene. Y 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso ya sabemos. Igual. Menos 5 por 5 es 25. Así tenemos el resultado. Y esta es la parte importante. Es importante que sepan identificar la base. El signo de la base. Pero bueno, sigamos practicando. Siguiente potencia. Si ustedes notan algo, aquí tenemos paréntesis. Signos de agrupación. ¿Y qué importante es utilizar los paréntesis o los corchetes o las llaves? En este caso, los paréntesis ya me están diciendo a mí que la base es un número negativo. Recuerden que primero debemos identificar la base. Y en este caso, la base es menos 5. Ya que el exponente está fuera de los paréntesis. Y aquí sí. Copiamos la base dos veces. Podemos utilizar los paréntesis porque también nos indica multiplicación. Menos 5 una vez multiplicado por menos 5. Entonces, ley de signos. Menos por menos es más. 5 por 5 es 25 positivo. ¡Excelente! Entonces, amigazos, qué importante es utilizar los signos de agrupación para dejar bien planteado el ejercicio y evitar confusiones. Y sobre todo, lo que me interesa en este momento es que se den cuenta que estas potencias no son iguales. Que quede claro. Y aquí sí podemos aplicar la siguiente frase. Todo número negativo elevado a un exponente par da como resultado un número positivo. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Qué tal si tengo el número menos 5 y le elevo al exponente 4? El exponente es un número par, base negativa. Entonces, el resultado es un número positivo. Ahora, supongamos que en lugar de 4 yo tengo 20. Sigue siendo un exponente par. El resultado seguirá siendo un número positivo. Sigamos practicando con esta potencia de acá. Bueno, ustedes dirán. Como tenemos paréntesis, inmediatamente el resultado va a ser un número positivo. No, amigazos. Tengan mucho cuidado. Si ustedes se dan cuenta, el exponente está dentro de los paréntesis. Básicamente, aquí los paréntesis no hacen nada. Más que ser un distractor. Si yo quito los paréntesis, miren, no afecto en nada a la potencia. Y es más, esta potencia es la misma que tenemos acá. Por algo la he puesto con el mismo color. Entonces, resolvamos. Ya sabemos que la base aquí simplemente es el número 5. Se conserva el signo y luego multiplicamos 5 por 5. Esto nos da menos 25. Muy bien. Así que, por favor, no se apresuren. Observen muy bien, analicen y luego sí hallen el resultado. Y bueno, voy a volver a ubicar los paréntesis para que se den cuenta que estas potencias no son iguales. En esta potencia, el exponente está fuera del paréntesis, lo que indica que la base es un número negativo. En cambio, acá el exponente está dentro del paréntesis. La base simplemente es 5. No le tomamos en cuenta al signo. Y bueno, mis amigos, sigamos practicando un poquito más, pero con estas potencias que tienen exponente negativo. Lo principal, primordial, identificar la base. En esta potencia, la base es simplemente 5. 5 positivo. Y ahora, para resolver, necesitamos que el exponente sea positivo. Utilizamos la propiedad del recíproco. Esto es igual a 1 sobre la base. Muy bien, excelente. 1 sobre la base. Y el exponente ya cambia de signo. Entonces, esto es igual a 1. Sabemos que 5 al cuadrado es 25. La respuesta es 1 sobre 25. ¿Qué sucede acá? La base es simplemente el número 5. Ya hablamos al respecto. Entonces, esto es igual. El signo se mantiene, obviamente. Y 5 elevado a menos 2 es 1 sobre 5. ¿Y qué pasa con el exponente? Cambia de signo. Esto es igual. Se conserva el menos. 1 sobre 5 al cuadrado es 25. Y pasamos al último ejemplo. Yo les pregunto. ¿Se trata de una base positiva o negativa? Y la respuesta es obvia. Se trata de una base negativa. Porque el exponente está fuera de los paréntesis. Cuidado con eso. Así que vamos a resolver. Esto es igual a 1 sobre la base. La base es menos 5. No se olviden. Menos 5. Entre paréntesis, menos 5. Todo esto se encuentra elevado al exponente 2 positivo. No se olviden que al aplicar la propiedad del recíproco, el exponente cambia de signo. Igual a 1 sobre y menos 5 al cuadrado, utilizando paréntesis, nosotros sabemos que es igual a 25. Entonces, ya tenemos la respuesta. Y observemos con calma, con paciencia, la diferencia entre ambas potencias. Acá, base positiva. Acá, base negativa. Y luego de esta explicación, de haber analizado lo básico, volvamos con nuestro ejercicio inicial. Bueno, aquí está el ejercicio. Pero si ustedes desean nuevamente pausar el video, resolver el ejercicio, ahora que ustedes ya saben identificar la base, háganlo y dejen su respuesta en los comentarios. ¿Qué les parece? Entonces, empezamos. Lo principal es identificar la base de cada una de estas potencias. Nosotros aquí tenemos una resta de potencias. En la primera potencia, nos damos cuenta que el exponente está dentro de los paréntesis. Lo que significa que básicamente, estos paréntesis están como distractor. No hacen nada. Y les pregunto, 5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Claro, ya sabemos que es 25. ¿Sí o no? 5 por 5. Porque la base es simplemente el número 5. Un número positivo. Ahora, analicemos la segunda potencia. El exponente está dentro de los paréntesis. Lo que significa que aquí, la base simplemente es el número 5. Ya hablamos de eso. Sería diferente si el exponente estuviera fuera de los paréntesis. Pero mucho ojo, que aquí no podemos quitar los paréntesis, porque delante tenemos un signo negativo. Entonces, estos paréntesis sí son importantes. Bien, ¿qué hacemos? Conservamos el menos. Muy bien. Paréntesis. Y este menos también lo mantenemos. Menos. Como les digo, esto ya lo analizamos. Y 5 al cuadrado es 25. ¿Sí o no? Perfecto. Continuamos. 25. Excelente. Y acá lo que nos dice es, ¿Cuál es el opuesto de menos 25? El opuesto de menos 25. Y el opuesto es más 25. O para ser más prácticos, nosotros hacemos ley de signos. Menos por menos, más. Y finalmente nos queda una suma. 25 más 25 es 50. Y ya tenemos el resultado final. Así que mis queridos estudiantes, la respuesta correcta se encuentra en el literal B de bendecido. Y bueno, yo me arriesgo a pensar que en un inicio ustedes consideraron que la respuesta correcta es cero. Pero no es así. Y lo más importante, nunca te olvides que estas potencias, mucho ojo, estas potencias no son iguales. En la primera, la base es un número positivo. Entonces, este signo no forma parte de la base. En cambio acá, como tenemos paréntesis y sobre todo, como el exponente está fuera de los paréntesis, si se trata de una base negativa. Y para reforzar lo aprendido, por favor, realicen la tarea, dejen la respuesta en los comentarios. Sin más, amor y paz, cuídense mucho.